Eso doñita, ahí lleva el mole, eso, eso Buenas, buenas, sirviendo el mole, una buena Doña, doña, anda con el molito, sirviendo el molito Paulita, que dice Paulita, sirviendo el molazo Mole de iguana, mole de conejo, mole de armadillo, hay mole de armadillo, hay de todo De mapache, aquí está lo bueno, mucho mole De mapache, de conejo, ¿de qué más dice? No, ahora de mapache, allá dice ¿De qué es el mole, Goyo? Yardilla Yardilla, y el mapache, ¿no? Es puro guajolote Puro guajolote Puro guajolote, mole aquí, mole acá, allá está la sopita Tamalitos Los tamales Tamalitos Doñita, dice, ¿cómo está, doñita? Bien, gracias a Dios ¿Qué le desea a los novios? Pues que sean felices, pues, y que se respete al uno al otro Eso, eso es Sí, pues quiero que se agarre Que se agarre bien, que se respete el hombre Que se amen, ¿no? Sí, que se amen Más plato, mujer Está bien, está bien Doña Goya Hola A usted le tocó hacer la sopita Sí, sí Sí Que no se le vaya a quemar, ¿eh? Que trabajo Se te alumbra Sí, no, usted echele gana, Aira Porque se ve que va bien sabrosa Ah, yo creo que sí Sí, ahí sí, Aira ¿Nomás con el olor? Con el olor, el olor lo dice todo Ay Mira Ya tiene Ya la has comido, ¿no? Remando, ¿no? ¿Qué hace, Ica? ¿Eh? A ver, cuánto es que va con una canola, ¿cómo lo hace, no? Sí, vamos remando Como la chalupa Ajá Así merito Eso, doña Goya Que no se le queme, puede que salga No Sabrosa la baracoa, ¿eh? La sopita Pero ¿Qué no va acompañada con la baracoa esta sopa que está haciendo? No ¿No? Este es para los pollos ¿Para los pollos? Jajaja ¿Es para los pollos? Sí Órale, está bien, está bien Cualizas los novios Ya Caldo Caldo de pollo Caldo de pescuezo Pechuga Mira Pura pata Pura pata Pura pata Esa no Relaba Oye Goya dice que es pura pata Pura pierna Ay de todo De todo Ya mira Sabroso Sabroso Mucha comida Mucha comida Que se le antoja a los que están viendo Que van a ver A los que no han comido Exactamente A todo mundo Que vean Este video No 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video